bueno y en este momento en w fin de semana nos encontramos con una gran artista una colombiana orgullo de nosotros gran exponente del reggaetón que ha trabajado con todos los grandes y la amamos siempre es muy gentil muy amable con la w y estamos encantados de tenerla para hablar de su próximo trabajo discográfico su nuevo sencillo location gran vídeo ya más grandes colaboradores como jay palvin y anuel doble a por supuesto no puede ser nadie más es carol y carol muchas gracias por estar con nosotros aquí en w fin de semana yo aquí esperando que mi equipo de trabajo aplauda unas y tres bien muy bien mateo como está no gracias a ti tú no sabes la felicidad que me da hablar de verdad con gente de mi país siempre me pongo muy nerviosa porque al final del día pues ando por el mundo pero si en mi casa me quieren es como que pasamos el examen me entiendes entonces me pone más nerviosa tal vez que hacer cualquier otro tipo de entrevistas pero estoy muy feliz de poder estar con ustedes hoy aquí no carol como siempre gracias por esa energía siempre tan dispuesta a hablar con nosotros yo sé que tienes una agenda por supuesto muy ocupada bastante apretada pero siempre realmente es un encanto poder conversar y más en estos momentos cuando tu carrera está en un punto extremadamente alto con location vas a estrenar un nuevo disco ya está obviamente fuera en este caso también tenemos las nominaciones de los latin american music awards eres una de las más nominadas contra jay palvin felicitaciones por eso carol como tomas todas estas noticias tantas cosas al tiempo realmente yo creo que eres la primera dama del reggaetón en este momento sin duda alguna mati tú sabes una cosa te voy a ser súper honesta yo yo estoy con mi cabeza moda álbum yo llevo todo este tiempo que hemos estado entre comillas encerraditos por todo lo que ha estado pasando fue un momento donde tuve la oportunidad de hacer una pausa muy necesaria en mi vida creo que a pesar de todo el éxito con el que me cogió este momento que venía como en el momento más fuerte de tuza y tal vez el momento más grande que estaba viendo en mi carrera como persona interiormente estaba como un perdí un poquito perdida en el panorama es una industria donde donde tienes tantas cosas que hacer tantas cosas que pensar tanta gente por hacer feliz como que estaba muy perdida de mí misma y tuve esa oportunidad en este tiempo de interiorizar muchas cosas de ver mi proceso de ver mis vídeos viejos de enamorarme otra vez de mí como mujer como persona y solamente lo único que en lo que puse toda mi energía fue en hacer el álbum en trabajarlo en experimentar nuevas cosas nuevos sonidos todo ha venido a mi vida de una forma muy inesperada real aunque aunque crea aunque creas que de pronto todo es muy planeado es muy organizado yo me sentaba a hacer música y a tratar como de de superar cada cosa que hago y de esa forma me ha llegado el éxito y me ha llegado todo lo lindo que ha pasado que yo me lo disfruto yo te digo de mi corazón que me da pánico increíble perder este momento perder lo que me está pasando y por eso me lo disfruto todo como si fuera la primera vez todo como si fuera nuevo me siento muy feliz o sea me siento muy orgullosa de todo lo que hemos logrado hasta hoy hasta ahora bueno karel tú tú acabas de hablar de tuza que pues por supuesto fue casi que la canción del 2020 pero ahora te quiero preguntar por otra y es por bichota una canción que por lo menos en el momento pues yo debo decir que a mí me encanta y la escucho todo todo el tiempo cómo ha sido el recibimiento de esta canción cómo te sientes respecto a esto con bichota bichota fue la explicación perfecta a lo que me pasó durante ese tiempo el que habla ahorita yo me voy al estudio con una idea en mi cabeza de yo quiero hacer una canción que exprese como mujer como me estoy sintiendo en este momento yo me siento súper poderosa me siento como renovada me siento fresco que me siento con actitud me siento con criterio me siento súper bichota y me fui al estudio con esa idea en mi cabeza lo plasmé en una canción cuando terminamos la canción yo dije esto sí o sí es mi próximo sencillo yo no sé cuando yo llego a mi mi izquierda y les digo bueno mi próxima canción se va a llamar bichota y todos bichota carol eso suena súper fuerte eso suena así eso suena así eso suena yo eso es lo que hay y this what it is bichota es el próximo sencillo era como ir un poquito en contra de la corriente porque con tuza y con ay dios mío habíamos hecho algo más romántico de cierta manera un poquito más pop mal melódico y irnos a bichota era algo más calle era 100% reggaetón lo que decía en la canción era un poquito más fuerte y más atrevido pero pues yo siempre a mí me encanta tomar riesgos porque se me hace un poquito aburrido ir un poquito como en lo que está pasando y yo quiero vivirme esto al extremo me entiendes y bueno mira salió la canción me encanta que hasta los hombres se han sentido súper bichotas con la canción entonces al final del día pues cumplimos de la intención carol hablemos sobre location sobre todo ese vídeo tan espectacular ya hemos leído en redes sociales de personas que se han detallado pues algunos aspectos como por ejemplo se habla de una referencia a cantantes tan importantes como lady gaga como madonna esto si es así mira cuando hicimos location primero la intención con la canción era vamos a hacer algo vamos a hacer una locura yo me siento con mi productor y le digo obvi yo quiero hacer que mi próxima canción no sé vamos a ponerle a eso otro estilo vamos a hacer una fusión de algo pero empecemos con algo diferente porque quiero cambiar la jugada para mí de lo que ha venido haciendo carol y quiero hacer algo diferente encontramos todo este vibe de country obviamente country hip hop reggaetón hacemos el junto hacemos el junten involucramos los artistas luego para la parte visual yo digo si estamos tenemos una canción bien vaquera y todo pues vamos a hacerlo así hicimos todos los looks como tú los viste la pasamos brutal grabando el vídeo por cierto y cuando sale el vídeo y empiezo a encontrar que la gente empieza a compararlos con referentes como lady gaga yo vi esos no y el de madonna pero si tú me lo dices te lo va a creer pero al final del día que son inspiraciones para mí claro que sí lady gaga es una inspiración billones es una inspiración rihanna es mi mayor inspiración shakira oh my god o sea por favor ella yo creo que en mi país nos enseñó a creer de que lo que podíamos hacer si podía hacer algo del mundo así que es muy lindo no sé si si le da ese país ese tipo de grandeza la gente cuando lo ve imagínate me siento de verdad me siento muy agradecida por eso totalmente la producción es espectacular o sea es tipo hollywood y realmente la influencia de ella se ve se nota y es increíble y no hace falta decirlo creo que ya está cerca y estás al nivel de ellas todas esas influencias lo estás logrando carol por supuesto créeme que sí sí sin duda yo sabes algo yo hay tantas cosas por hacer cuando tú ves de pronto en porque ahora la música está ahí pero mira yo te voy a decir el reto más grande cuál es estamos en una industria donde real real todo está bien pasajero o sea lograrlo ha sido difícil y estamos aquí pero mantenerlo ahora es el verdadero reto no sólo mantenerlo sino hacerlo que dentro de todo lo que hay se vuelva legendario es como que estamos en un momento de industria donde los ídolos y las leyendas pueden ser muy pasajeros estamos buscando cómo hacer lo que sea tan tan meritorio como una carrera como por ejemplo de shakira que nos representa tanto a nosotros tantas cosas en el mundo que ha hecho que no vamos por ahí nos falta un montón pero digamos que vamos por ahí me siento agradecida que por lo menos estoy en el caminito correcto me entiendes por aquí vengo sin duda alguna y carol hablemos de ese nuevo disco del nombre bueno ya tenemos location cuéntanos un poco más que más sorpresas van a venir con este nuevo disco ese lanzamiento que ya se da mira el nombre cada vez de los 516 es un número de vuelo es el número de vuelo que le puse a mi vuelo y al que quiero que se suban todos los que no los que quieran escuchar el álbum cuando lo escuchen se van a subir al vuelo cada 05 16 de carol g en realidad es la fecha el primer contrato que firmaron mis padres por mí fue el 16 de mayo del 2006 o sea fue el 16 05 del 2006 y esa fecha siempre ha sido muy importante en mi vida porque fue la primera vez que legalmente quedó constatado en un papel que mi nombre artístico era carol g entonces ahí en realidad fue donde empezó digamos que todo este viaje de una forma más profesional y más seria así que cuando escojo el nombre del álbum es simplemente para subir a la gente en el viaje de que no es de ayer de que no es un éxito de tu usa de location de sino que viene de muchos años atrás el álbum es increíble mira yo te lo digo mati de corazón yo es una locura porque yo lo he escuchado centillones de veces o sea real mis canciones es como que ya las he escuchado tanto que deberían cansarme y me pasa con mi música yo bichota real ya no la puedo escuchar más ya la escuché mucho ya no no me la disfruto pero escucho estas y es muy loco porque entre más las escucho más me gustan y cuando hice el álbum y escribí las canciones de pronto pensé en experiencias de otros que la gente cuando las escuchara se identificara pero me pasa ahora después de ya todo este tiempo que he tenido experiencias en mi vida que han hecho que las canciones las disfrute como un seguidor o sea hay algunas canciones que ya me salen a mí también entonces ya me las disfruto tanto que no sé qué decirte con el álbum no sé qué va a pasar no sé si va a ser el número uno en los charts o no no lo sé pero mi corazón es el número uno en mi corazón es el álbum más duro del 2021 y en mi corazón pase lo que pase no va a sentir súper feliz porque logré lo que quería o sea como me lo imaginaba en mi cabeza te lo puedo entregar así y te puedo decir ahí está lo que yo quería hacer bueno carol y tú usted acaba de comentar pues que que carol y no es un tusa de bichota de ellos sino que viene de mucho tiempo atrás y por lo menos pues usted viene desde el factor x aquí en colombia en el momento de que mira como en retrospectiva lo que ha sido su carrera como que se puede decir como ha visto su avance desde ese momento hasta el punto tan alto en el que se encuentra en este momento mira yo creo que el principio real no sé por qué estaba trabajando porque fueron muchos años de que no pasará absolutamente nada entre comillas uno puede ver cuando uno está trabajando uno puede sentir que no está pasando nada pero siempre está pasando algo de las cosas pequeñas que empiezan a pasar es que empiezan a crecer las grandes que vienen en el camino al principio fue súper duro o sea real no siento que ya estamos en un momento diferente pero en ese momento cuando yo empecé para una mujer en la industria como tal por lo menos en el género urbano estaba bien está bien difícil la cosa por decirlo así pero lo que yo le digo a la gente hoy cuando yo veo mi proceso desde donde empecé hasta donde estoy hoy la gente tiene que amar el proceso porque todos queremos como saltarnos esa parte del sacrificio y del dolor y del aprendizaje pero en realidad para la grandeza para que un proyecto tenga mucha grandeza tiene que pasar por ese proceso para que tenga las bases solidas y me entiendes yo como valoro y como no dejo que cambie mi persona el éxito de hoy si no tuve las bases si no me dolió si no me costó o sea todo eso que me pasó hace que yo valore que era el hoy que yo me pueda sentar a contarte una historia hoy aquí que valga la pena contar entonces mi mensaje va más allá yo creo que es esa la intención que yo sé que hay muchos que están viendo esto lo están escuchando empezar es súper difícil es súper difícil para todos pero vale demasiado la pena y cuando estás haciendo las cosas bien siguiendo tu corazón trabajando lo que te gusta desarrollando un talento no tiene como fallar entonces tarde o temprano se da tarde o temprano llega y entre más se cueste más lo vas a disfrutar así que esa es mi posición hoy en día disfruto demasiado todo todo lo que pasó hasta mi día de hoy lo amo todo no quito nada nada absolutamente nada claro y qué tan difícil es ser una artista urbana en un medio en el que muchas veces la mujer es sexualizada me refiero a algunas letras de algunos artistas yo creo que ya yo me siento en un punto donde obviamente estamos en un mundo donde es un poquito más no sé cómo explicar para no decir esa expresión en como challenging como como lo decimos sí o sea siento que de pronto las mujeres en todos los aspectos de la vida si tenemos como que esforzarnos un poquito más de cierta manera pero siento que esa mentalidad de comer hace unos años a hoy ha cambiado muchísimo y sabes en lo que más he visto el cambio ha sido en la intención de la misma mujer de decir ahora sí o sea que me escuchen yo vengo con todo vengo con mi talento vengo con lo que tengo vengo con lo que hay aquí siento que el cambio más grande se ha dado de que la misma mujer se ha sentido más empoderada se ha sentido más en su posición de decir esta vez yo voy por todo y eso ha hecho un gran cambio en lo que la industria en día de hoy yo hoy veo el panorama y yo siento que hay muchas mujeres siento que hay grandes representantes siento que vienen unas increíbles así que más que hablar de lo duro que fue porque ya sabemos que fue muy duro es muy difícil me doy por bien servida de que las que estamos hemos trabajado y hemos luchado por conseguirlo y ha sido como un testimonio que hemos podido compartir a que la mujer se sienta grande se sienta empoderada y se sienta con ganas en otro tipo de proceso de profesiones así que si tú me preguntas yo creo que yo dentro de unos años vería a la mujer muy líder en el planeta entero no estoy hablando de la música veo a una mujer súper líder en muchos aspectos de la vida así es caro y volviendo al disco tú arrancaste con una colaboración tremenda y hay balvin y anuel por supuesto que más nos puedes anticipar de de colaboraciones de invitados no sé alguna que soñada que hayas podido realizar en este momento porque pues ya nos hablabas de tus influencias claro pero alguien que hayas podido concretar en este disco mira yo creo que todos desde el más conocido hasta la artista más nuevo que tengo en el álbum todos fueron mis juntes soñados porque fueron los juntes que se me vinieron a la cabeza cuando escuchaba la canción entonces si la canción para mí cuando la hacía tenía una persona que yo en mi oído escuchaba perfecto ahí ésta se convertía en la persona que querían la canción si en alguna persona le hice la propuesta y por alguna razón no puedo cantar la canción se quedó por fuera del álbum porque no tenía para mí otra otra persona otra forma de hacerse se quedó por fuera del álbum entonces todas las personas que tú escuchas en el álbum fueron porque para mí la canción como tal más que la colaboración con el artista esa canción me sonaba con esa persona tuve esa bendición de que todos me dijeron que sí en este álbum le aposté aunque después de tú usas de ese un 30 un anclo y un latino fue tan poderoso en este álbum quise apostarle 200 por ciento a los latinos siento que estamos en un punto en un momento impresionante donde gente alrededor del mundo que no habla ni siquiera de español que no tienen ni siquiera nuestro alfabeto están disfrutando nuestra música así que el único junte anglo que hay dentro del álbum es ludacris que lo escuchaba en una canción y lo escuchaba entre más escuchaba la canción más me sonaba que quería un verso de ludacris pero el resto de los featureings que vas a encontrar son latinos y esa era la intención o sea ya igual queda la puerta abierta para que de pronto en un próximo álbum experimente más con artistas anglo como puede sonar carol g pero aquí me voy apostando la 200 por ciento a mi comunidad latina sí carol y pues justamente nos habla de del éxito que están teniendo los latinos en el mundo y es que no es sólo carol g o sea no es sólo tampoco j balvin ni sólo maluma hablando de colombianos sino en general el éxito latino es impresionante y no sólo de este año como como se siente recibiendo este cariño de la parte extranjera que como lo mencionaba no hablan ni siquiera nuestro idioma no tiene muchas veces nuestro alfabeto pero que igual sienten esta música de la manera en que en que ustedes de pronto quieren que la sientan mira yo siento que nos está pasando lo que no sé yo creo que hablo por todos y o digamos que mi niñez y mi juventud yo escuchaba todas las canciones anglo y las canciones en inglés y yo veía a los artistas y yo me sentía como que quería estar ahí quería llegar ahí escuchaba de las canciones que de pronto ni las entendía muchas veces como uno dice machacas a inglés uno horrible y no sé si les ha pasado que ahora que uno sabe un poquito más inglés se acuerda que no se sabía una letra una canción y uno dice guau yo no sabía que esa canción decía eso la cantaba uno como le sonaba no era ni siquiera inglés eso era uno como le sonaba la canción y ahora yo me pongo a pensar que hay mucha gente en el mundo que está viviendo esa experiencia con nuestras canciones en español que disfrutan la música que disfrutan la energía y el vibe que tiene la canción pero no tiene ni idea quién dice dice no tiene ni idea quién la canta no tiene ni idea tal vez ni siquiera donde sea colombia medellín pero pero de eso se trata la música si me entiendes de compartir algo que va más allá solo de la letra y la profundidad de la canción es como la energía completa las canciones a veces tú las escuchas y no entiendes no tienes idea que dicen pero de inmediato te mueven te hacen sentir algo te hacen sentir bonita sexy empoderada mala triste lloroso de todo y eso es lo más importante que creo que nuestra música en este momento logró ese alcance los latinos tenemos un sabor único yo tarde o temprano tenía que pasar ya había pasado con muchos artistas pero es evidente que el momento de la música latina es este que son nuestras canciones que están representando a nivel mundial que yo veo muchos artistas en el chart en el top 50 si tú lo ves hay un montón de canciones en español urbanas que uno dice wow de verdad de tantas veces que le pusieron fecha de vencimiento a esto ha sido más lo que ha demostrado que va a ser como por muchos años más o tal vez eterno eso ha sido muy bonito de ser parte de todo este movimiento claro yo quisiera saber la importancia de tu familia en tu carrera porque hemos visto que ha estado desde las primeras desde que eras chiquitica pues a mí si yo no sé otros proyectos pero yo creo que en este en específico si no fuera porque porque mi familia estuvo ahí tal vez no hubiera pasado nada porque hubo momentos hasta en los que yo no quería más o sea en realidad hubo muchos momentos donde yo me quise retirar que mi papá en especial no estuvo de acuerdo no estuvo conmigo no estuvo apoyándome porque él tenía más convicción que yo en lograr lo que quería y en realidad mi familia gracias a dios fue una familia que desde pequeñitos nos nos impulsó a que lo que nos gustaba fuera lo que representara y lo que hablara por nosotros además de que hoy día después de todo el sacrificio de todos los momentos de todo lo que mis papás me acompañaron porque me acompañaron mucho mi familia la dividimos cuando yo me tuve que ir a vivir a bogotá con mi mamá y mi papá en medellín con mis otras dos hermanas o sea tantos sacrificios familiares hoy día se valoran los valoro los recibo de cierta forma con mucha humildad porque ellos están alrededor mío todavía haciéndome sentir más como carolina que como carol g no 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 sabría bien cómo explicarte eso pero es como que la gente de afuera percibe más el éxito porque aquí yo soy una niña en mi casa en pijama desarreglada muy terrible escribiendo canciones haciendo planes con mi mamá haciéndome el desayuno con mi hermana peleando conmigo por cualquier una otra razón entonces es como que es lo que te mantiene todo muy humano alrededor así que yo creo que en todos los aspectos mi familia es todo 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 me los quitas y se acabó y carol muchas gracias de verdad por estos minutos es un placer tenerte hablar contigo felicitaciones por este nuevo disco seguramente como todos los anteriores esos éxitos va a ser realmente algo espectacular por último quisiera hacerte una petición no sé si sea posible claro si los puedes cantar un poco un pedacito de location para todos los oyentes de w radio y cerrando pues un saludito una invitación a todos a que escuchen este nuevo trabajo discográfico hay claro que sí mate a ti gracias a anna a todos yo creo que es mar y porque es que yo veo de aquí a maría perfecto exacto me gusta saber los nombres gracias a todos gracias por la oportunidad hace mucho tiempo tenía pendiente hablar con ustedes pero lo quería hacer en este momento del lanzamiento de mi álbum hacerlo por lo grande en mi país colombia aquí en la w los invito a todos a que escuchen caje 0 5 16 que es mi nuevo álbum viene muy bonito con muchas sorpresas música para todos y no sé voy a cantar un pedacito de location yo tengo a mi equipo aquí que quiero verlo con mi inglés machacado porque no no dije location dije lo que y chon 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 me entiendes que es como hablamos yo creo que el 80% de los latinos en inglés así que dice demanda lo que en el nube o magnésión chon 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 tanto como yo había impressionación y hoy tengo mala intención ya gracias declaró y muchas gracias un placer y felicitaciones nuevamente esperamos volver a hablar contigo muy pronto. Gracias a ti y a todos. Un beso de mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Karol. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, muchísimas gracias.